¿Qué tal mis amigos? Espero sigan encontrando de maravilla, pues ya estamos aquí con otro nuevo video acerca del Golf MK2 ¿Qué tal mis queridísimos amigos? Pues ya estamos aquí nuevamente con el Golfito Como se los había mencionado, este Golfito está con el mecánico Recuerden que este vehículo lo adquirí aquí en este taller Tenía deteriorado lo que es la cabeza y uno de los pistones Se los voy a mostrar lo que le estamos haciendo Y bueno, si se dan cuenta, pues aquí ya está montado lo que es la cabeza Acá el maestro lo que está haciendo, pues es tratar de empezar a prepararlo para arrancar Si se dan cuenta, pues ya se le compró lo que es la bobina, bobina nueva Se le compró lo que es la banda de tiempo, así como la polea tensora Pues ya se le metió lo que es aceite nuevo, bujías nuevas Filtro nuevo de aceite Todo con la idea de que quede, se puede decir que al 100 O más bien debe de quedar al 100 este motor Ahorita vamos ahí esperando lo que es detalles que se le ajusten Para poderlo echar a andar Y bueno, pues vamos a ver que tal el maestro se la rifa con este golfito Que les vuelvo a repetir, espero ya ahora si salga de aquí Porque pues imagínense, siempre se los he dicho que un carro parado Se echa a perder más rápido que un vehículo que ande funcionando como se debe Bueno, pues vamos a ver ahorita que se logra hacer Para poderlo ya echar a andar y de sus primeros latidos este golfito Bueno mis amigos, por fin ha quedado lo que es el golfito Ya lo echamos a andar Ya el mecánico se la rifó en echarla a andar La verdad, si se complicó un poco en cuestión de lo que es la bobina Estaba mal conectada Tuvimos que ver ahí porque tenía un pequeño corto Acá desafortunadamente me llevo con algo pues desagradable Qué lástima que hay gente que no le meten a sus vehículos Que los dejan caer por completo Este vehículo la verdad si tiene demasiados detalles en mecánica Tal vez no está tan lastimada la ojalatería La lámina o la pintura como el caribito Pero si desafortunadamente tiene varios detalles Yo lo tuve que comprar lo que es la batería Le tuve que comprar lo que es la bobina Como se los dije también lo que es la banda, la polea Y ahorita nos hemos percatado también que está deteriorado lo que es el chicote El chicote lo acabo de ir a comprar Que es el chicote del acelerador Está mal Acá no sé qué desafortunadamente el anterior dueño le hizo Y está dañado Pocas palabras está dañado Así como también lo que es la tapa del distribuidor También está dañado Ahorita lo voy a echar a andar Escuchen ustedes Vamos a echarlo a andar Este Híjole Qué lástima De verdad qué lástima Yo me llevo Pues Una gran sorpresa También igual no puedo quejarme Porque el vehículo me costó Barato Sinceramente Pero aún así Pues son los detalles que se van sumando Una de ellas Miren No abre Lo que es la llave como tal Ahorita voy a tener que cambiarle lo que es el También El llavín El cilindro Con una llave nueva Lógico Miren Ahí ya prendió el foco de la temperatura Me parpadeó Vamos a darle Vean Ya encendió Y acá quiero mostrarles que el acelerador Está súper mal Voy a acelerar Y se va O se acelera Y acá está súper guango Mira Ya vieron Está súper guango Tengo que jalarlo Para que no se quede acelerado Porque si lo oprimo Miren Entonces tengo que regresarlo Y baja ya la revolución Está mal el chicote Voy a cambiarlo Y bueno pues Me he percatado también Que no funciona lo que es El velocímetro No funciona lo que es la temperatura La aguja de la temperatura La aguja de la Del combustible Y Pues luces Ni limpiadores Ya no tienen Ni la palanca O sea Lástima Porque dejan caer Los vehículos De esta forma De verdad amigos No Yo pienso que los carros Pues como sea Nos llevan Y nos traen Pero si tú Vas dejándolo caer Poco a poco Al rato Es muy grande La suma Y a veces Por eso Que hay En los En los Desfuesaderos Entonces pues miren Otra cosa También igual El cristal Se nos fue Por completo Se fue Al parecer Estoy viendo Que se Se volaron Los tornillos Que lleva acá El elevador Miren Entonces son Muchos Muchos Detallitos Nada Imposible De reparar Aclaro Nada Imposible Pero Pues si Conllevan Lo que es Tiempo Y Más que nada Ganas De hacer Las cosas Escuchen El motor Está muy Bien Quedó Muy muy bien Vean El movimiento Que tiene La tapa Del distribuidor Como se los Platicé En el video Anterior Este vehículo Lo compré Aquí en este taller No sabía Yo cómo Andaba El vehículo No sabía Cómo Lo andaban Trayendo Y desafortunadamente Lo traían En las malas Condiciones Otra cosa Que también Es que El buster Está dañado No frena Está duro El pedal Está duro Este Batería Les vuelvo a repetir A mí no me dio Ni casco Son varios detallitos No me aparto También Sé que con Lo que me costó También no voy a pedir Un vehículo De lujo Un vehículo En muy buen estado Pero Siempre tratemos De Pues de tratar De no dejarlos Caer por completo Porque son unos vehículos Que al final de cuentas Nos llevan Y nos traen Y más esos vehículos A mí en la persona Me encantan Me fascinan Estos carros Volkswagen Para mí No estoy casado Con Volkswagen Ni con Pontiac Pero En lo personal En lo muy personal Pues me gusta mucho Respeto a los amigos Que también les gustan Otras marcas Otros vehículos Dicen por ahí Que en gusto Se rompen géneros Y bueno Acá está El gusto mío Miren Incluso también Lo que es el escape Está roto De verdad Quien sabe Ni de donde sea No sé Pero se escucha Que está dañado Está desolado Pero bueno Ya logramos Y vemos Y vemos Y vemos que así Nos queda Este vehículo Después de que pensábamos Que este mismo día Iba a ser Que quedara El golfito La verdad Se llevó más días Y seguimos todavía Checando fallas Encontrando fallas Y una de ellas También es Que está mal La marcha Este La marcha Arrastra Tiene un defecto Entonces ahorita La vamos a bajar Y también La vamos a llevarla A reparar Se está complicando Los detallitos Que estamos encontrando Pero Pues nada imposible Solo hay que Dedicarle tiempo Y a lo mejor Un poco de De centavos Porque la verdad Si está muy Pero muy Este Abandonado Este golfito En cuestión de distribuidor Pues ya quedó Ya quedó Su chicote de acelerador Y Ya quedó a tiempo Ya quedó En cuestión de motor Máquina Ya quedó bien Ahorita nada más Lo que es Es el puro Este La pura marcha Hay que abrirla Checarla A ver que Defecto tiene Y volverlo A montar Para poderlo Este Ya arrancar Ahora hemos Ya hemos quitado Lo que es la Marcha Vamos a llevarla a componer Vamos a ver Que es lo que tiene Como se los Se los platiqué Acá mi buen amigo Víctor Le mando saludos A mi amigo Víctor Eres el que se la rifó Y ahorita vamos a Vamos a ver Vamos a llevarlo Con el Con el eléctrico A ver que le puede Encontrar esta marcha Vamos y venimos Y bueno Pues estamos instalando Ya lo que es la marcha Si se dan cuenta Pues no es tan difícil Tan quitarla Como ponerla Tiene su chiste Lógico Pero acá mi amigo Víctor Que nos está apoyando Para poderla montar Más rápido Ese tornillo Que lleva Es de Medida de Allen 8 Vean Para sujetarla Lleva dos tornillos Son largos Para que logre Llegar a lo que es Al otro extremo De la caja Bueno La parte de la orilla De la caja Y Bueno Pues lo que tenía Esta marcha Es que estaba en corto Me decía El eléctrico Que estaba en corto Se le cambiaron carbones Y lógico Su servicio O sea Al parecer ya quedó Ahorita nada más es montar Y hacer pruebas Ya con el arranque Del motor Otro detalle curioso Bueno Les digo que son Varios detallitos Que van surgiendo En cada rin Encontramos solamente Dos birlos En este Tiene dos birlos Yo te acabo de Traerla Nuevamente Porque se Se Estaba ponchada Y tenía Este Le faltaba sello Entonces se fugaba el aire Pero Curioso Porque tiene Cada uno de los rines Dos birlos solamente Es increíble Y bueno Pues ante eso Hay que tener Demasiado cuidado Demasiado cuidado Porque imagínense Salimos a rodar Así a la A lo que es A la carretera Y pues se puede salir Hasta una llanta Ah bueno A excepción de esta Que solamente Tiene tres Tres birlos Pero bueno Ahorita se los vamos A conseguir también Para que Quede como debe de ser Con toda seguridad Bueno pues así Mi cuate Vick Ya le puso Su marcha Ya está bien instalada Ya le conectó Lo que son sus cables Ahora vamos a darle Marcha A ver que tal Este Pues Logra ya funcionar Su Su motor Y marcha Ahí va 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 Dándole sus pausas Sale Ahí va Amigos Seguimos con el dolor De cabeza No cabe duda Que el golfito No se quiere ir De verdad Que Híjole Demasiados problemas Tiene este golfito Estamos tratando De mejorar Lo más que se pueda Ya intentamos De echarlo a andar Da marcha Pero cual es La bronca Bueno pues Que los arneses Están mal Tienen un corto Tiene un corto Esto Este Me manda A La marcha La manda corto Entonces Bueno pues Ahorita vamos a hacer Pues maniobras Para llevárnoslos Con el eléctrico Porque pues Cuestión de mecánico Pues ya quedó Ya Incluso el carro Ya había dado marcha Ya había arrancado De un momento a otro Dejó de De estar Este Arrancado Como tal Y se apagó Y a la hora de volverlo A intentar arrancar Pues ya no da Entonces Pues ahorita Estamos viendo la forma Por querer Checar Cuál es el problema Y estamos llegando A la conclusión Que es Una falla eléctrica Entonces bueno Pues ahorita Lo vamos a dirigir Ahora con el eléctrico Pues para checarlo Porque Esta marcha Me la prestaron Y me la volvió A mandar A corto Entonces Estamos llegando A la conclusión De que pues si En si Si tiene un corto Vamos a verificar A ver que Que es lo que tiene Y bueno mis amigos A que voy con Todos estos videos O a que voy Con todo este Show Del golfito Es que voy a tratar De que el canal No sea todo derivado En restauración También quiero dirigirme A lo que es Este golfito MK2 Una evolución Así como lo adquirí Y el como va a ir Quedando Recuerden La ojalatería Y la pintura También conllevan Lo que es montaje De piezas Fallas Porque cuando tu Acabas de Ojalatear Y pintar un vehículo Surgen demasiados Detalles Entonces me puse A pensar No quiero aburrirlos Todo el tiempo Con lo que es Ojalatería y pintura También hay otras fallas Que se encuentran En los vehículos Y porque no Pues este golfito Entonces voy a estar Subiendo videos Acerca de este vehículo También Para pues Campechanear El canal Que les parece Y no se haga aburrido Todo el tiempo Lo que es solamente Ojalatería y pintura Voy a La finalidad De este golfito Es que lo voy a Tratar de levantar En cuestión de Reparar todos Sus detalles Para que nos vaya Quedando lo mejor Que se pueda Y bueno pues Hasta aquí Nada más voy a dejar Este video Este Para que no Lo realicemos Tan largo Y ahorita Pues lo que voy a Realizar es Llevarlo al eléctrico Y a ver que nos Que tal nos Queda Porque la verdad Si hay que repararlo En todo lo que es su arnés Mis amigos Por favor No se sigan olvidando De suscribirse a este canal De activar la campanita De compartir Y si les gustó este video Regalenme un like Ahora si mis amigos Pues nos estamos viendo Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!